Nosotros hoy estamos celebrando a la Virgen de Guadalupe, toda la Iglesia Católica, ¿saben qué quiere decir Católica? Universal, o sea que todo el mundo entero está celebrando la Santísima Virgen María. Verás, ustedes ven, estamos aquí reunidos, adultos, jóvenes, niños, todas las familias que Dios aquí en honor a la Santísima Virgen María. Verás, en los años que se apareció la Santísima Virgen María en la Ciudad de... México. En la Ciudad de... México. En México. En 1531 se apareció la Santísima Virgen María en la Ciudad de México. Verás, San María. ¡Un aplauso a la Virgen María! ¡Un aplauso a la Virgen María! ¡Hagan lo que Él les diga! ¡Hagamos lo que Jesús nos dice! ¿Verdad? ¿Ya no tienen necesidad? ¡Háblenles de los buenos a los otros, como yo, como yo, como sea amado! ¿Verdad? ¡Qué bonita palabra! ¿Verdad que nos dice? ¡Que hagamos lo que Jesús nos dice! ¡Nos dice! ¿Verdad? ¡Muy bien! ¡Verdad! ¡Gracias! 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 ¡Viva! Can you guess which flowers arrangements I made this year? I made this year and I made this year and I made this year.